Perdón mamá, por no ser el hijo que tú querías Ya deja de llorar mamá Que no merezco tu lágrima Tu lágrima Y es que no me gustó estudiar Me gusta el peligro mamá La adrenalina La buena vida Y es como me la pude dar Y es como me la pude dar La adrenalina La buena vida La buena vida Y es como me la pude dar Ya deja de llorar mamá Que no merezco tu lágrima Tu lágrima Y es que no me gustó estudiar Me gusta el peligro mamá La adrenalina La buena vida Y es como me la pude dar Y es como me la pude dar La adrenalina La buena vida Y es como me la pude dar Y es como me la pude dar Y es como me la pude dar Y es como me la pude dar